El viceministro de hospitales, Francisco Hernández, informó que en los próximos días se instalarán una sala situacional en el Ministerio de Salud para hacerle seguimiento a los insumos médicos en los hospitales del país. Explicó que para ello tendrán una comisión de tres personas que estarán fijas en los centros de salud públicos y tendrán comunicación directa con la cartera de salud. Como todos ustedes saben, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, por solicitud también del ministro Henry Ventura, a quien estamos representando el día de hoy, aprobó un recurso extraordinario para toda la red hospitalaria del país por 1.714 millones de bolívares que estamos empezando a distribuir a partir del día de ayer en todo el territorio nacional. Y a partir del día de ayer estamos desplegados en todo el país.